Ciudades para Juan, que es un gran productor, Mi Corazón es Tuyo, es la novela. Es muy buenísimo. Ana está decidida a salir adelante, y por eso aceptará convertirse en niñera. Eso es un avance de lo que pasará hoy. No te lo pierdas. ¿Tú no sabes hacer otra cosa, Ana? ¿Eso quién te crees que soy? Yo soy hacer muchas cosas además de bailar, Juan. No me hagas reír, Ana, a ver cómo, qué cosas. Muchas, Juan, no soy tonta, no me da miedo partirme el lomo, no soy tarada. Tú no te dices que me amas, ¿no? ¿Me ves así de chiquita? ¿Estás bien mal, Juan? Nada más que sabes qué, ya estuvo maestro. Yo te voy a enseñar de lo que soy capaz. Pero esto no es una casa, esto es un palacio. Ay, me mandaste un castillo y les habrán dicho caballo. No importa, yo voy a conseguir este trabajo. Yo voy a conseguir este trabajo. ¿Pues está ahorita? Acompáñame. No tienes que ayudar, porque tú más que nadie sabes cuánto necesito esa llama. Y tu insito me lo puse en mi camino. ¿Me ayudas? A caminar así como... Ya sé, ya sé. ¿Y sabes qué? Te vas a convertir en nana. Todo esto. Para que te lo sepas, te vamos a hacer la vida imposible, nana. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuántos son, como 6 o 7? Sí, sí, sí. Ah, ¿me acordó a la novicia de Nani? Sí, sí. De Nani. Que tenía que tener tantos chiquillos de, o la otra de Nani. De Nani. ¿Qué es si quiere? y jorge se ve perfectamente y además hay una muy buena química entre ellos todo lo del autobús toda la inundación y es una novela que tiene mucho sentido y el humor que Juan Osorio lo maneja muy bien ayer me empezó el periódico que tuvo mucho drama ¿no? cuando él has acordado de su mamá la guitarra te conmovia mucho oye que luego, bueno, pues es que ya ¿para qué lo vendo yo? luego va a aparecer la mamá ¿a la mamá? ¿sí? ¿no sientes? oye, ya la está buscando no, que no, porque si no, ya exacto bueno, vámonos el abrazo de Dios